Colombia style Bahama dancing Pon atención que llego el king All day, all night, it's a machine Kill a mano, kill a mano, ready, beat it Jai Ma y Zayla man, llegaron los fireman Hananarle fuego a todos los que no lo creían Estamos capuchando acá desde los tiempos del rap Rechazando el ruedo demostrándole puro tan sol Root Boy and Batman rompiendo el phantom Como el phantom, cual esta champion Tranqui que apenas comienza don't cry Tenemos feeling flow, killing y style Root Boy and Root Boy, Batman and Batman Hot Girl and Hot Girl, she walk like a champion Root Boy and Root Boy, Batman and Batman Hot Girl and Hot Girl, aha Now everybody sing Turn it up, turn it up Bounce it up, bounce it up All right Bounce it up, bounce it up Bounce it up, bounce it up